¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, ¿sabes lo que vamos a construir hoy? ¡Una casita! ¡Sí, sí! ¿Estás alegre como yo? Bueno, te voy a enseñar la forma más fácil de hacer una casita para que después tú la decores como quieras. Mira, tenemos dos cuadrados celestes de 10 por 10. ¿Los ves? Después tenemos dos rectángulos rosados de 10 por 15. Después tenemos un rectángulo alargado verde, 21 por 5. Y luego lo que queda es un triángulo celeste. ¿Ok? Bueno, espero que tu mamá te ayude. Después queda en la casita y la vamos a decorar como tú quieras. ¿Ok? Mira, por ejemplo, ¿ves? Este es el cuartito. Este es el baño. Este es el tivi. Esta es la cocina. Y esto es para colgar el bolsito para recibir la gente. ¿Ok? Bueno, espero que despiertas. La casita es muy fácil. Haces un triángulo y después un triángulo para arriba. ¿Ok? Y hasta pronto, pronto, pronto. Bueno, nos vemos en las animaciones de María José Alonso Arate. ¿Ok? El teléfono es dos. 604, 50, 81. Ah, yo voy con ella, ¿eh? Y con los tígeres. Y nos pintamos las caritas. Y hacemos clava flexia. Bueno, un besito. Chao.